Muy buenas tardes, soy Omar Mariluz y esto es Central de Informaciones. Y tenemos que empezar el programa con el caso que ha aterrado realmente o debe aterrarnos como sociedad. El caso de esta niña que fue asesinada por un joven de 15 años. No se conoce el paraero todavía de este asesino que la violó y la descuartizó. Terrible realmente el caso, pero lo peor es que no fue un caso aislado. No ha sido el único caso. Solo el domingo se han detectado también 5 niños asesinados. 5 niños asesinados. El diario Ojo daba cuenta hoy de un sexto caso. En solamente 24, en 48 horas estamos hablando de 6 niños, 6 menores de edad asesinados. Es una situación realmente alarmante, realmente preocupante. Y insisto, hemos visto caso tras caso en el 2019 y las cifras van en aumento. No solamente no disminuyen, todo lo contrario. Estas cifras van en aumento y son aterradoras. Y realmente uno llega a preguntarse si no nos estamos volviendo quizá insensibles como sociedad. Ante estos casos no estamos tirando la toalla por parte de las autoridades. Para hablar de esto, estamos con la doctora Rosario Sassieta, es congresista, abogada de familia, que le agradezco por acompañarnos esta tarde, doctora Sassieta. Y en principio, ver ya hacia adelante qué podemos hacer. Usted, como conversábamos, fue una de las primeras personas que sostenía que había que declarar en emergencia esta situación. ¿Qué implicaría esto? ¿Qué acciones concretas podemos tomar en el cortísimo plazo para no seguir viendo a más niños asesinados, más mujeres violentadas y también asesinadas? Porque tiene que ver con todo esto. Correcto. Muchas gracias por la invitación. Creo que es necesario seguir insistiendo, seguir pidiendo la emergencia para tratar la violencia contra las mujeres y contra los niños. Esto ya se veía venir. Recordarás que hace año y medio dimos la alerta de aquella persona, padre, que metió en el jardín de su casa, en un lavatorio, y lo ponía el niño. ¿Te acuerdas? Terminó preso. Pero ya se veía venir que la violencia contra las mujeres cruzaba cual tsunami a la infancia. El domingo hemos tenido cinco niñas encontradas en situaciones de problemas han sido asesinadas. Entonces, ¿qué hacer? En primer lugar, creo que el presidente de la República tiene que tomar el liderazgo de esa situación, tiene que ser el que convoque. Ahora, ¿a qué va a convocar? Ya no queremos mesas redondas, conferencias, mesas cuadradas. Lo que queremos es un comité, puede ser tripartito, de tres personas, que señalen las acciones que se van a tomar. Presupuestalmente, hay medidas que sí son necesarios el desembolso presupuestal, pero hay otras que no. No, recordarás, lo hemos dicho, Omar, el registro de agresores sexuales, que está ya hecho, ya está en manos de los operadores de justicia. Por favor, no cuesta un sol. Hágalo público, que sea de acceso público, que todo el mundo sepa quién es quién, para que el padre pueda cuidar a sus hijos, para que las propias chicas... ¿Qué falta para eso? Por ejemplo, un tema que me parecería súper importante, que la gente pueda decir, ¿quién es esta persona? Está en registro. Lo que pasa es que solamente lo atienden el Ministerio Público, es decir, los operadores de justicia, el Poder Judicial. Ahora último, ciertas parejas, pero ¿qué queremos? ¿Un Estado ciudadano? Sí. Pues denos a los ciudadanos la posibilidad de poder chequear quién es quién. Si mi hija, si mi hijo, si yo fuera chica también, ¿quién me está enamorando? Para saber si ha tenido dos ingresos a la policía y se le ve muy bonito y muy bueno, pero no es una pena de fijar. Doctora, los profesores, que a veces no sabemos, nuestros hijos están yendo a clases y no sabemos quién los está educando. ¿Tú crees que los directores de colegio no lo abrazarían, señor presidente, si usted abre este registro para que puedan decir...? Pero que hay una limitación legal, ¿por qué no se puede hacer público? Yo me explico porque algunos dirán, no, el derecho a la intimidad, derecho a la intimidad, derecho a la privacidad y derecho a la vida de los niños, eso es lo que más se necesita. Y además estamos hablando de agresores sexuales, ¿qué derecho hay ahí? Ahí, derechos violentadores, todo lo que sea violencia sexual, violencia física, debería estar en este registro y todos deberíamos. ¿Tú crees que algún camarógrafo de acá no está temblando de saber que su hija va a recibir un profesor de matemáticas y tú no sabes quién es quién? Esa es una media. Segunda media. Casas de acogida. A mí no me gusta el nombre de casas refugio, porque no tenemos que refugiarnos de nada. Casas de acogida. ¿Cuántas hay en Lima, por ejemplo? Una. Una en Lima para cinco millones de personas. Una regentada por el Estado. Eso es falta de interés. Y no solamente del Ejecutivo, sino también de la alcaldía. ¿Por qué es importante, para que la gente lo entienda, una casa de acogida? Una casa de acogida es un lugar en el cual una mujer violentada a las dos de la mañana toma a sus hijos, sale corriendo y va a esta casa de acogida que es recibida. Ahí hay camas. Es un lugar de paso, temporal. Aló, mamá. Sí, fulano me ha querido matar. Mamá, me estoy yendo a Amazonas. Este es un lugar de tránsito. Pero, ahí hay comida caliente, hay asesores legales, psicólogos, en fin. Doctora, bastaría, por decir algo, bastaría que haya una casa de acogida por cada distrito. Al menos una por cada distrito. Que esté, ¿o qué? Cerca de la municipalidad. Que el serenazgo esté las 24 horas rondando con psicólogos. Se puede hacer. Ahora, como hoy día, en esta misma casa emisora en RPP, muy temprano, yo volví a insistir en las medidas y el alcalde de Comas me ha prometido, me ha prometido que hay un terreno de 3.000 metros cuadrados y que allí ellos ponen el expediente técnico pero necesitan presupuesto para hacer la casa de acogida. Uno, ese es uno. Dos, las cámaras GC. Ya. Los niños ultrajaos tienen que esperar cuatro meses, no cuatro días, cuatro meses para pasar por esa cámara. ¿Y por qué es interesante esa cámara? Porque esa cámara le permite al niño señalar por una y cada vez. O sea, ya no, antes pues tenías que pasar por el edificio. ¿Y qué te hizo? ¿Iba el policía? ¿Y cómo te sucedió? Entonces, con esta cámara GC, el menor es entrevistado por el psicólogo en un cuarto de 5x5 con un vidrio polarizado de tal manera que el niño no ve que las autoridades, el juzgado, el fiscal, la policía, los abogados están en el otro lado. Claro, porque los niños son intimidables. Así es. Entonces, el psicólogo empieza a jugar y tiene muñecos y dice, ¿y qué pasó? ¿y cómo fue? Pero no le dice y empiezan. Claro, claro. Cada audiencia de cámara GC dura tres horas. Entonces, máximo una cámara GC puede atender a dos o tres niños a nueve horas de trabajo. ¿Cuántas cámaras que se da en el país? 63 operativas. Bueno, y si me dice que tiene que esperar cuatro meses para poder acceder a una de estas, realmente hay algo que no está funcionando, pues. No, hay algo que, y tú lo estás viendo, que es masiva la violación de menores, que es dramática, que es lacerante para el país. Entonces, cada día, cada maldito día, disculpa, cinco niñas entre 10 y 14 años dan a luz un bebé. No estás hablando de una chica adolescente que se enamoró, que no, ultrajada, ultrajada a los 10 años y da a luz un bebé. Sí, cinco todos los días. Cuando nos vamos el viernes y decimos chau, buen fin de semana, 10 chicas entre 10 y 14 años dan a luz. Esas son medidas muy concretas y de corto plazo que se deberían atacar, pero hay un problema que es mucho más de fondo, porque ya nos preguntamos como sociedad qué nos está pasando, es decir, por qué tenemos tantos agresores sueltos en la calle. Por salud mental, eso se ha venido conteniendo salud mental. Entonces, cuando tú tienes salud mental y tú tienes la posibilidad, y es el poder, ¿para qué es el poder? ¿Para qué los políticos tienen el poder? Para usarlo en beneficio de la gente. Entonces, tú agarras y convocas a todos los directores o rectores de las universidades privadas. Dicen, señores, es necesario incentivar masivamente más psiquiatras y más psicólogos. ¿Cuántos psiquiatras hay? 700 en todo el país para 32 millones. El 70% está en Lima. Y de los 700 y pico de psiquiatras, solamente 10 hablan quechus. Entonces, me pregunto, Omar, ¿una mujer en Andahuaylas, en Ayacucho, que tiene el dolor más fuerte que puede ser de ser violentada, ¿cómo se va a expresar si no es en su lengua materna? Entonces, allí tenemos que el Estado tiene que propiciar psiquiatría. Psiquiatría y psicología. Y a ver, y muchas veces, y hay que entender esto, las agresiones parten del círculo más cercano de los niños en este caso y de las propias mujeres. Y ahí me parece clave el rol que juega no solamente el psicólogo, sino el docente, el profesor que convive día a día con esos niños. Nuestros profesores en el país están preparados realmente para identificar casos de agresión. Y más importante aún, porque lo pueden identificar, denunciarlos para proteger a esos niños. Están obligados legalmente. Los profesores están obligados cuando siempre hay un niño que se choca todas las semanas con la escalera, se cae la bicicleta y no se cae. Ahí está obligado. ¿Lo hacen? Es el tema. Sí, yo creo que sí lo hacen. Sí lo hacen. Pero el tema es el protocolo. Es decir, necesitamos una policía que sea la aposta de la justicia. Necesitamos saber que tú puedes, como ciudadana, y yo les llamo a todas las mujeres y hombres buenos del país, a que se formen su propio WhatsApp comunitario. ¿Qué es esto? Tú y yo somos vecinos, hay 15 vecinos en la cuadra. Hacemos un WhatsApp comunitario. De tal manera que si a mí me agreden, inmediatamente yo escribo, piedad, vengan a buscarme, me están pegando, qué sé yo, y se mueve. Las organizaciones sociales han sido, para un Estado ciudadano tiene la ciudadanía que tiene que participar. Entonces, cuando tú tienes un WhatsApp comunitario, tú permites que la organización social mueva, mueva sentimientos, mueva. Y yo estoy proponiendo, dado que no hay psicólogos y no hay psiquiatras, perdóname, hagamos el Club de la Manzanilla. Yo le he puesto el Club de la Manzanilla y hace años trabajamos mucho con el Club de la Manzanilla, porque si tú no tienes dinero para un psiquiatra o un psicólogo, bueno, tienes agua hirviendo. Pones agua hirviendo, pones 10 filtrantes de manzanilla y 10 amigas se ponen a conversar en la cuadra y empiezan a votar, a votar. Porque el país está desangrándose y no nos damos cuenta, no te das cuenta, no te das cuenta que este país es invivible para las mujeres y para los niños. ¿Qué ganas hay de vivir acá si te frían en el metropolitano, si te agarran el derrier en la calle, si pasa una niña de 12 años por una construcción y le dicen cochinada y media? ¿Siente, doctora Zacieta, que desde el Ministerio de la Mujer, por ejemplo, vemos a la ministra Gloria Montenegro salir a las cámaras, pero siente ya que en el trabajo concreto de tomar medidas de corto, mediano y largo plazo, se está trabajando en ese sentido? Mira, yo no soy de opinar, ella sabe lo que tiene que hacer, pero yo sé lo que tengo que hacer. Y creo que si quiere ser ministra o ministro en estas zonas tan infaustas para la patria, tú no tienes derecho a divertirte y de estar en una playa, tú no tienes derecho, tú como ministro o ministra tienes que estar cuatro horas durmiendo y lo demás al servicio de la gente. Ahora, ¿qué hacemos con el agresor, un también menor de edad de 15 años, que claramente uno dice, vamos, una persona así ya está mentalmente alterada, no puede ser una persona, digamos, este chico no puede estar en libertad claramente. Claramente. A ver, un muchacho de 15 años que toma a una niña, la ultraja y luego la mata, estás hablando de un joven que ha tenido un desastre de vida. No puede ser, estamos de acuerdo en eso, nada que pobrecito, ha tenido un desastre de vida. Estaba con un tío, vamos a ver qué cosa, lo que le ha pasado a ese muchacho, que ha hecho una cosa como esta. ¿Qué dice la ley ahora? Dice que máximo puedes tener hasta ocho años y no es delincuente, es infractor. Y no es presidio, es internación. Así dice la ley. Entonces, a este muchacho lo condenan máximo a ocho años. De 15 a 18 años, los tres primeros años, me voy a pasar a un centro de menores, que quiero saber si hay reeducación. Y los siguientes cinco años va a estar en un penal, en una zona especial, digamos, en forma primaria. Pero ahí viene nuevamente el problema. Estamos creando niños desamparados. Entonces, ¿qué otras cosas se puede hacer? Oye, ¿por qué no haces que se sepa que aquel padre que no atiende a sus hijos la extinción de la patria potestad? Porque esos niños ya no son hijos de nadie, son hijos de la patria. Yo llevo a cada hijo, a cada chico de estos en mi corazón. Yo no tengo hijos. Y cuando yo quise adoptar niños, es un desastre el sistema. Vamos, hay que hacer algo por la adopción, masivamente. Ayer la congresista Omonte proponía no juzgar o cambiar la ley para no juzgar en determinados casos como este, tan violentos, a este menor como un menor de edad, sino como una persona mayor. ¿Qué opina? Hay que evaluar. Yo creo que hay que evaluar. Yo se lo dije ahora, le digo que sí es importante ir pensando en tratar a estas personas como mayores de edad, pero tiene que tener una potestad judicial para ver cada caso. A mí, yo creo que esto sí necesita el informe de los sociólogos, de la gente que está metida en el tema penitenciario, o en el tema juvenil, para ver si es bueno o no es bueno. Y ahí hay otras víctimas en medio de este fuerte asesinato, que son, por ejemplo, la primita que cuidaba y la hermanita de dos años. ¿Qué hacemos con ellas? Porque, digamos, se las devolvemos a la madre, que también es joven, bastante joven, 22 años la madre. ¿Y tú sabes lo que va a hacer esa chiquita de los 9 años que sabe que como la cuidaba? A ella le encargaron. A ella le encargaron el cuidado de su hermanita. Cuando tenga 22 años, ¿tú crees que ella va a creer que no tuvo la culpa? Ella se va a sentir culpable por el resto de su vida, si no tiene tratamiento inmediato. Psicólogos, psiquiatras. Yo conozco personas mayores de 45 años, se toman dos tragos, Omar, y empiezan a llorar. ¡Hombres que no pudieron defender a su madre cuando su papá le pegaba! Digo, pero si tenía 5 años, 6 años. Pero lloran. ¡Lloran! Entonces, esta situación que se ha venido como poniendo en un dique y siguiendo, ¿es una indiferencia? Oye, cada 35 horas un feminicidio. Mónica ha sido asesinada el día 28 de febrero por su esposo, papá de sus dos mellizos de año y ocho meses. Entonces, él la mata a cuchilla delante de los mellizos de un año y nueve meses. Uno de los niños necesita una operación de hernia testicular. ¿El estado dónde está? Ahora, en redes sociales, a razón de este caso, uno leía que han tratado de criticar duramente a la madre por su comportamiento. Y vamos, ella no es la responsable de esto. Hay un asesino de por medio. Incluso se habla de quitarle la patria potestada de la hija de la menor de dos años y entiendo dársela a la abuela. ¿Cómo evaluamos? Porque la madre también es una víctima de todo esto que está pasando. Sí, la madre puede ser una víctima, pero también tiene una corresponsabilidad legal y, con respecto, habría que hacer algún examen rápido para que esa niña no continúe. Yo sí estaría por suspenderle la patria potestada y someterla a ella a un tema psicológico. Porque, ¿cuál es...? O sea, ¿uno crece así? O sea, ¿es normal que uno crece así o es que había un abandono por parte del Estado? Porque hay gente muy pobre. Muy pobre. ¿Tú has visto dónde vive? Entonces, es complicado. Creo que la emergencia... Y, por último, si nos quedamos en el mismo sitio, no vamos a avanzar, Omar. ¿Me permites dar una sugerencia atrevida en este tema de emergencia? Bueno, creo que el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene una labor importante que hacer aquí. Si es que el Presidente de la República da la orden, el Ministerio de Relaciones Exteriores podría tocarle las puertas a los países como Brasil, Israel, Japón, China, que tienen una gran difusión de temas de defensa personal. Que nos den cinco cada país, traen veinticinco y muchachas, estudiantes de la FAP, de la Marina, de la Policía, empiezan a ser entrenadas por esta gente. La gente se va y estas entrenadoras empiezan a entrenar masivamente para que todas las calles, yo sueño con eso, todas las plazas, estén llenas de mujeres y de niñas practicando, no para que sea cinturón negro, sino patea y huye, patea y huye. Es aún lo que queremos. Una niña de ocho años no puede enfrentarse a un hombre de cuarenta, pero patea y huye. ¿Por qué no lo hacemos? No, necesario tomar realmente acciones concretas, pero ya, lo antes posible realmente, porque no es posible. Pues, ¿cuántas horas han pasado? Veinticuatro, cuarenta y ocho horas, y estamos hablando de seis o cinco o seis niños asesinados en los últimos dos días. Increíble. Muchas gracias, doctora Rosario Sassieta, por esta entrevista y estas recomendaciones. Nos vamos a una pausa, no se vayan, venimos con más en Central de Informaciones.